Hola mi gente, estoy preparada para hacer un poderoso y nutritivo licuado para el desayuno de esta mañana. Ya es tardecito, pero hasta ahorita vamos a desayunar. Aquí tengo dos plátanos, un puñito de fresas, tengo media taza de proteína de sabor a fresas, media taza de nueces, vamos a agregar todo a la licuadora, vamos a licuarlo. Y vamos a usar leche de avena, voy a agregar como dos tazas. Este desayuno es para dos personas. Un momentito, aquí tengo también un cuarto de taza de colágeno, lo voy a agregar aquí, y vamos a licuar estos ingredientes. Ya está nuestro poderoso y nutritivo licuado, voy a llenar los vasos. Bueno, no puedo llenar los vasos. Bueno, aquí tengo ya mi licuado. Ahí está ya un licuado, este licuado está muy, muy rico, muy nutritivo, muy poderoso. Esto nos puede mantener satisfechos toda la mañana hasta la hora del almuerzo. Muchísimas gracias mi gente por su apoyo y Dios que me los bendiga.